Música Yo soy de Moratalá, de toda la vida. Hace casi un año que tenemos el taller aquí y cada vez más gente del barrio nos conoce porque muchos vienen por aquí y van a la frutería, van al zapatero y al pasar a la peluquería ven el bote este que tiene en el mostrador y le preguntan, ala y esto que guay, no sé qué y le dice, ah pues mira, lo hace la chica que tiene el taller de cerámica ahí en la cera de enfrente y luego vienen aquí, se compran algo, no se compran nada, pero quieren dar clases, se llevan los folletos, se lo dicen a sus amigas, sus vecinas y bueno, pues un poco así es como la gente del barrio nos empieza a conocer. Estamos los dos en el taller todas las mañanas, yo los días que tengo clase por la tarde en el taller con las chicas que vienen, él se queda con los niños, recoge al mayor del cole y luego está con el pequeño también y los días que él tiene clase por la tarde, soy yo la que se encarga de estar con los niños. Es muy importante crear algo que la gente del barrio puede participar y puede disfrutar. Queríamos crear un safe space para la gente del barrio, para las mujeres del barrio, donde puedan venir, relajar, crear algo con sus propias manos. Cuando hacemos piezas en el torno hay mucho material que sobra, todo eso se recicla, se mete en un cubo con agua y se puede volver a reutilizar. El agua también lo reutilizamos, los esmaltes y demás son de una fábrica en Valencia, el barro también es procedente de España. También es muy importante para nosotros que creamos un negocio sostenible, bujando la economía circular.